Bien, vamos a estudiar el diagrama GRAFET. Vamos a ver una introducción al diagrama GRAFET. ¿Qué es un GRAFET? Un GRAFET no es más que el acrónimo de gráfico funcional para el control de sistemas secuenciales utilizando etapas y transiciones. Fue diseñado en el año 77, 1977, por dos asociaciones francesas, la AFSET y la DEPA. Y el objetivo de estas dos asociaciones fue crear un método gráfico, modelado gráficamente, que permitiera describir los procesos secuenciales mediante la sucesión de etapas adyacentes que conmutan entre sí a través de transiciones. Desde el punto de vista electrónico, un GRAFET se considera como una variante de un diagrama de transiciones de estado. Y también un GRAFET se puede considerar como una simplificación muy sistematizada de las redes de Petri. Tecnologías también para permitir automatizar sistemas. La normativa que se utiliza día a día para programar en GRAFET y donde se describe funcionalmente cómo es un GRAFET es la normativa 848 del Comité Electro-Técnico Internacional. Posteriormente ha aparecido otra normativa que es la 1131-3, donde se describen muchísimos más detalles relacionados con el GRAFET. Por ejemplo, tipos de datos, cómo numerar las variables, variables de entrada, variables de salida, marcas internas, qué tipo de instrucciones se pueden ejecutar dentro de un GRAFET y qué tipo de instrucciones debe soportar un automata que pueda ser programado en GRAFET. Repito, todos estos detalles se encuentran dentro de la normativa IEC 1131-3. Para acabar, vamos a ver los tipos de GRAFET que podemos encontrar en cualquier sistema de control. Podemos encontrar tres sistemas, perdón, tres tipos GRAFET. Un GRAFET de nivel 1 es un GRAFET de nivel básico donde se describe la funcionalidad, es decir, se describen las especificaciones del sistema de control, independientemente de la tecnología. Es una forma de describirlo textualmente, cómo se va a comportar el sistema de control secuencial. Una vez que se implementa la tecnología con la cual se va a desarrollar el sistema de control secuencial, lo que pasamos es a describir ese mismo GRAFET, pero en nivel 2, detallando con las referencias normalizadas de la tecnología, vistas, por ejemplo, con tecnología neumática, hidráulica, electrotecnia, los elementos que van a intervenir. Y luego pasaríamos al nivel 3, donde vamos a transcribir la misma funcionalidad y especificaciones, pero a nivel operativo, desde el punto de vista del PLC. Es decir, ahora especificaremos con variables propias del PLC, bien asignadas a las entradas o los sensores, o bien a las salidas y los octuadores, o bien variables internas o marcas. Repito, utilizando referencias y variables propias del PLC. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la descripción, el grafete de nivel descriptivo de nivel 1. Por ejemplo, una vez que le damos a una orden de operador manual, avanza una pieza. Vemos que describimos la funcionalidad en modo textual. Y luego, conmutamos entre la etapa 1 y la etapa 2 a través de esta transición, fin de avance, en la cual en la etapa 2 lo que hacemos es aplicar retroceso del soporte. Y una vez que hemos finalizado el retroceso de dicho soporte, volvemos al estado de reposo inicial. Ahí no hemos indicado ninguna tecnología. En el grafete de nivel 2 hacemos esa misma aplicación describiendo la tecnología. Pensemos, por ejemplo, utilizando tecnología neumática y trabajando con un cilindro A, en el cual vamos a comandarlo a través de una válvula monoestable y unistable. Por lo tanto, le damos al pulsador de marcha SB1 y en la etapa 1 comandemos al cilindro A para que salga a través de su válvula de control de potencia. Una vez que hemos detectado que el vástago del cilindro A ha llegado a su final de recorrido, lo que hacemos es hacer retroceder la pieza de soporte. En este caso, hacemos retroceder el vástago de ese cilindro A que mueve el soporte. Y una vez que hemos detectado que el vástago A ha retrocedido 100%, volvemos al estado inicial de reposo. Bien, el siguiente paso, el último paso, es describir la operatividad, esa misma operatividad en el automata. Para ello, en lugar de describir la tecnología, vamos a describir las variables en el automata. En este ejemplo hemos puesto variables propias asignadas al automata de la marca Siemens. En los automatas Siemens, las entradas se representan con las variables I, I0, I1 y I2 y las salidas con Q, Q0, Q1, Q2, variables físicas. Por ejemplo, supuestamente hemos cableado el sensor SB1 a la entrada I0, por lo tanto aquí ponemos la variable del automata I0 que tenemos asignada al sensor SB1. ¿Qué hacemos en la etapa 1? Pues comandar la válvula que hace salir el vástago de A. Lo hemos comandado al pilotaje Q0, cableado a la salida del pilotaje de la electroválvula que comanda A. El sensor A1 está cableado a la entrada I1 y el sensor I2 cableado a la entrada I2. Y lo mismo, la salida Q1 está cableada a la electroválvula que hace retroceder el vástago del cilindro A. Por lo tanto, el gráfico de nivel operativo no es más que una traducción a variables del automata, en este caso automata Siemens, de la tecnología que hemos implementado en el diagrama de nivel 2. Recomiendo poner los diagramas gráficos nivel 2 y nivel 3, solo a pausa entre sí. Por lo tanto, podríamos haber indicado aquí la variable Q0 del automata y justamente arriba haber descrito la tecnología con la cual hemos desarrollado esa salida de vástago. Podríamos haber puesto directamente A+. Y lo mismo aquí, encima de la receptividad de la función lógica I0, variable del PLC, podríamos haber puesto la misma representación, pero describiendo a la tecnología SB1. Por lo tanto, yo recomiendo encarecidamente hacer los dos diagramas GRAPHET 2 y 3 en el mismo dibujo, donde describimos ya no solo la tecnología, sino también la conectividad al PLC. Bien, eso es todo para empezar a hablar de la tecnología GRAPHET. Gracias. Gracias.